Este verano con nuestra nueva colección de calzados. 2017. Nuestras ofertas del mes de junio. Este modelo lleva del próximo por 10 dólares. Este estilo de zapatos y lleva del bolso por 8 dólares. Las primeras sandalias y la segunda por 9 dólares. Las primeras sandalias y la segunda por 5 dólares. Con la compra del tenis negro, llévate el color oro por solo 10 dólares. Zapatillas 3 por 2. Desde 64% de descuento en calzados y 47% en bolsos. Porque no puedes perder tu tiempo y tu dinero. Leyland Sparkle Store Conéctate. 8, 6, 3, 9, 3, 4, 8, 5, 2, 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!